Como bien escuchábamos al subsecretario de Lechería, quien afirmaba entre otras cosas que debe ser el mercado el que regule la economía, bueno la Confederación de Sociedades Rurales Argentinas emitió un comunicado en rechazo a este tipo de políticas y solicitando una mayor intervención y presencia del Estado en la regulación de las políticas económicas. Políticas que imperan en los países más desarrollados del mundo. Una vez más, no se vuelve a cumplir el acuerdo para mejorar los precios retrasados por leche cruda a los tamberos. La situación terminal de los productores exige una solución urgente y permanente. De nada sirve el esfuerzo del Estado si la industria no paga lo que se compromete. Confederaciones Rurales Argentinas no coincide con la visión de la subsecretaría de Lechería que atribuye al menoscabo de la competitividad y rentabilidad de los productores tamberos a los problemas de stock, porque sabe muy bien que es producto de la falta de transparencia en la cadena láctea y los vaivenes del mercado. La lechería argentina carece de una comercialización transparente y competitiva. El sobrestock es el pretexto para no llegar a fondo a la solución de la vieja situación de irregularidad en el reparto dentro de la cadena productiva, profundizándose la preocupación del aumento de precios en las góndolas por la inflación y la remarcación desmedida en los valores de los productos lácteos. Ante la falta de transparencia y la inacción de la subsecretaría de Lechería, a cargo de Alejandro Zamartino, Confederaciones Rurales Argentinas va a comenzar a publicar la capacidad de pago de la industria que hoy es de 3 pesos en pymes lácteas. Sin tambos no hay leche ni productos derivados. CRA pide al Ministerio de Agroindustria que cuide a los productores y trabaje con todas sus facultades sobre la información de mercado y la defensa de la competencia, en pos de lograr la transparencia en esta importante producción nacional.